CNN Radio, en Gualeguaychú, FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Compartí con nosotros el ping pong de la nota del día, en un ida y vuelta sin pausa Y en CNN Radio, Gualeguaychú, con nuestros entrevistados Volvimos, volvimos, volvimos y con frío, seguimos con frío Pedro, anótese cuatro calefactores para mañana Yo no, yo estoy bien No, no, pero los cuatro para nosotros, usted no, lo ponemos para este lado Que absorban su calor, que debe tener mucho ahí Bueno, hoy tenemos entrevistado, lo presentamos, Pedrito ¿Ya te ha presentado? Sí Poco se lo auricular y lo escucha Sí, claro, pero no puedo por el problema, tengo frío en las orejas Bueno, estamos con Miguel Chareun, el director técnico de Juventud Urdina Reyn Que el día sábado se enfrentará a centrar la Roque por la final de la Copa Gualeguaychú Suspendida en el año 2020 20 20, inicios del 2020 Claro Porque en marzo tuvimos una pandemia Claro, pero iba a decir, bueno, no importa Después del parate de año casi medio, podríamos decirle Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Acá Lili, Pamela, Pedro, Eugenio, te saludan Buenas noches Buenas noches a ustedes Y a toda su audiencia Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se prepara Juventud Urdina Reyn para el sábado? Esta gran final, tan esperada, ¿no? Bien, sí, sí, la final más larga del mundo Sí, como el penal más largo del mundo, dijimos otro día acá Bueno, bien, trabajando con mucha intensidad Ya en los días finales Entrando en todos los detalles finales De lo que es un partido tan importante, ¿no? Miguel, ¿se prepararon con algún amistoso anteriormente? ¿Se enfrentaron algún equipo en estos días? Sí, nosotros jugamos cuatro partidos De diferente cantidad de minutos, digamos Jugamos primero 60 minutos Después hicimos un partido de 70 Después hicimos un partido de 80 Y el sábado hicimos un partido que redondeó los 90 minutos Si bien eso es lo normal que hay que jugar Antes de iniciar una competencia normal Repito lo normal Ante esta situación de estar un año parado Un año y medio La verdad que se habría necesitado O se necesitaría tres o cuatro partidos más Para poder encontrar lo que es el ritmo de competencia La intensidad Todo eso que se logra solamente sumando minutos de juego Pero bueno, eso es imposible Porque lleva demasiado tiempo Si uno lo hace muy comprimido Juega mucho al fútbol Pero no puede trabajar el profe Pero bueno, dentro de todo Llegamos bien Perdón, hola Miguel Con estos partidos pudiste O has podido encontrar el once titular para el sábado Bueno, sí Primero porque es prácticamente el mismo plantel que llegó a la final Entonces, por decantación Ahí vos tenés siete u ocho titulares Y después, bueno Quedan dos o tres jugadores Para confirmar O a confirmar Que eso entra dentro de los detalles Si llegas a ser más ofensivo Si Qué parado táctico vas a hacer Entonces Por ahí puede cambiar un par de jugadores Pero sí, sí, sí Ya está No lo puedo dar Porque no lo conocen los jugadores Y de todas maneras Alguna duda tengo Que se tiene que develar mañana En el fútbol de mañana Que no es nada raro, digamos Sino que hay un par de jugadores Como Luciano Carro Y Y Víctor Fiorotto Con algún inconveniente muscular No grave Pero bueno Mañana vamos a probar Si Si realmente Ya están recuperados O lamentablemente Las molestias siguen Y quedan afuera Miguel ¿Has tenido nuevas Incorporaciones O bajas En el plantel De allá del 2019? Bueno Hablando de la parte Importante Digamos Del plantel Tuve una baja Y una incorporación La baja es el chico De Villaguay Brian Reyes Que lo que se jugó De Copa Gualeguaychú Él jugó muy bien Fue una figura importante Del equipo que llegó a la final Él volvió a su ciudad Creo que en estos momentos Arregló su condición Con Achirense de Colón De la Achira Y bueno Esta semana Tuvimos la fortuna De De conseguir La llegada De Gerardo Surraco Este Delantero importante Digamos De mucha Trayectoria Este Al cual Le tenemos Mucha fe Y Y cifrada Esperanza De que De que lo podamos Tener rindiendo En su verdadero nivel Miguel Eugenio Te habla Bueno Buenas noches Hola Eugenio Vos tomaste conciencia De que es Uno de los Primeros partidos Inclusive Yo te diría No el primero Pero si uno de los primeros partidos En el país Que se juega con público Si Hoy Hoy a la mañana Hoy a la mañana Lo charlábamos Con un amigo Este Que Que daremos Los dos clubes Quedaremos En la En la historia En ese aspecto Al menos en la provincia Seguro A cuanto torneo Oficial En la provincia Seguro Y me animaría A decir A riesgo de equivocarme Obviamente Porque habría que rastrear Pero que es la primera final Post pandemia Que se juega con público Ah bueno Si Si lo Si lo calificamos Directamente Como final Seguramente Si Porque sería Mucha casualidad Si Y es importante Sobre todo Para el hincha Pero claro Que si Pero claro Para el hincha Para los clubes Mismo para los jugadores Este Es una gran final Es un partido Muy importante Es la vuelta El regreso Al fútbol Este Mismo para las historias Personales Para de cada uno No es No es lo mismo Para los jugadores De los dos clubes Que todos han tenido La fortuna De ser campeón De primera división Pero no es lo mismo Tener un título Más que menos Sí Miguel Bueno Le recordamos a la gente Que estamos hablando Con Miguel Chareum Director técnico De Juventud Dinarrein Y bueno ¿Ya ha habido Una preparación A comienzos del año Similar a la que Estás haciendo ahora O no No se te dio tiempo Porque viste que ya Habían estipulado Una fecha De Bueno De esta fecha De la final De la copa Pero No se dio Pero ¿Ustedes habían arrancado Con la preparación? Nosotros Desde la pandemia Es la tercera Pretemporada Que hacemos Hicimos una Pretemporada Que se inició Allá por los primeros Días de noviembre Del 20 Porque se rumoreaba Que en los primeros Días de enero Podía empezar Copa entre ríos Entonces Iniciamos Hicimos 45 días De pretemporada Noviembre Diciembre Cuando Ahí La federación Dijo Que no se iniciaba Ninguna competencia Ni cosa por el estilo Paramos la pretemporada O sea Antes de navidad Terminó esa pretemporada Después Cuando parecía Que el fútbol Podía llegar a volver Que se hablaba De abril Que se hablaba De mayo Nosotros Iniciamos Otra pretemporada El primero de marzo Que finalizó El 31 de mayo Y de ahí Estuvimos parados Del 31 de mayo Estuvimos parados Al 19 de julio Que iniciamos Esta Que Que estamos listos Para la competencia Ahora Es desgastante Es muy difícil Hacer una pretemporada Sin el horizonte De la competencia Miguel Miguel ¿Cómo crees Que va a ser El partido? Yo sé que no No podemos hacer Futurismo Pero Estar tanto tiempo Parado Los dos equipos ¿Cómo crees Que va a ser El partido En sí? Bueno Las finales Viste que hay un dicho Que dicen Que las finales No salen lindas Tampoco creo Por lo que vi Que ayude El campo de juego Las imágenes Que tengo Del piso Del estadio No son buenas Y si el piso No ayuda Es imposible Jugar al fútbol Pero dejando Eso de lado Me parece Que tácticamente Va a ser Un partido Muy estudiado Muy cerrado Este Con situaciones De gol Para los dos Y Seguramente Dinámico Seguramente Con mucha intensidad Primero Porque A mí siempre Me gustó Ese fútbol Y después Porque la Roca Es por naturaleza Un equipo intenso Entonces Si vos No querés ser intenso El rival Te obliga Este A ir A ese A ese ritmo Digamos Así que yo espero Sinceramente Un partido Entretenido Aparte Es como decís vos Si vos ve Que el campo De juego Se van a dar cuenta Una vez que estén acá Pero ahí También cambia un poco La táctica Porque si vos querés Jugar un poco Por abajo Y el campo De juego No te deja Ya ahí Te complica Todo lo que Por ahí Uno puede proyectar Hola Sí, sí Es que vos Imaginate Que vos Salís Tu equipo Sale por abajo Y la pelota Tiene un conejo Y el que La recibió No tiene Un buen control Y se come La presión Del rival Y la fuiste A buscar Adentro Sí, sí, sí Es muy complicado Es muy complicado Entonces posiblemente Se juegue mucho Por banda Porque si Si vos perdés La pelota Por la banda Es muy difícil Que de ahí Se te genere En un En un solo movimiento Una jugada De gol en contra La pelota Que se pierde Por banda Siempre es más Recuperable Y Y Y posiblemente Los dos equipos Que además Medios por naturaleza Lo tienen Eso de jugar Con los marcadores De punta Que Que pasen Los marcadores De punta Tratando de abrir El campo Para generar Espacio Digamos Y Y no Terminar Chocando Tanto Por adentro Pero hay algo Que a mí Me lleva A que haya Situaciones De gol Que sea un partido Entretenido En ese aspecto Porque los dos Equipos Tienen muy Buenos Delanteros Este Y cuando Hay buenos Jugadores De fútbol Las situaciones Se generan Por naturaleza Por ahí Es una pregunta Tonta La que voy a hacer Pero bueno Después de un año Y medio Podríamos decir Sin pisar La cancha O un estadio Para jugar Un partido O una final ¿Se sienten Nervios? Sí Mirá Yo soy una persona Grande Y que llevo Muchos años En el fútbol A veces Tendemos A mentir A decir No, no Yo no siento Nervio Es un partido Más Se siente Se siente El nervio Se siente El nervio Tienes ataques De ansiedad En el caso Particular Mío Anoche Me desperté A las 3 De la mañana Y ya me desperté Con el partido En la cabeza Y tratá De analizar Tus debilidades Y de analizar Las fortalezas Del rival Y empezás A pensar Cómo hacer Más débil La fortaleza Del rival Y cómo Potenciar Tus debilidades O achicar Tus debilidades Este Sí, sí Personal Personalmente El día que yo No sienta Esa 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 Seguramente No 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 Entraré Más Un campo A dirigir Porque es parte De la pasión Digamos De sentir La adrenalina De la competencia De la competencia Habían Hablando Sanamente Digamos De ganar Empatar O perder Hablando De deporte No No pensando El deporte Como otra Situación Digamos Sí Aparte Va a ser Un partido Distinto Porque yo Solo he hecho De tener público Así Sea 200 Dos lados 200 Del otro Va a haber público Claro Se va a escuchar Ese aliento Para los dos Sí 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 Y además No va a ocurrir Lo que uno ve En el fútbol Por tele Y eso Que se escuchan Los bancos Que se escuchan Los técnicos Que se escuchan Los jugadores Ya con 400 Personas En la cancha El bullicio Va a hacer Que el partido Sea normal En ese aspecto ¿Y cómo está viviendo El pueblo De Urdina Reyn? La ciudad De Urdina Reyn Mejor dicho La final Esta Si Hay Expectativas Si Si los hinchas Están emocionados Sí Bueno Te cuento Que Urdina Reyn Está dividido Sí Sí La otra Parte De la ciudad Lo miran En forma Desinteresada Y que me importa Y la parte Nuestra La verdad La verdad Que era Que algo Que venía Como con mucha Frialdad Como adormecido Pero Desde hace 48 horas Se armó Una locura Y una fiebre Por 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 las entradas Que Que no alcanzan Ni dividiéndolas En cuatro En cinco Hay enojos Hay En nuestro club Por Desde que Desde que Se agregó El predio De Pileta Y eso Tiene muchos socios Para lo que es la ciudad Tiene muchos socios Y Y bueno Muchos socios Son del fútbol Y todos quieren ir Y no hay entradas Para todos O sea Es complicado El tema Pero en estos momentos Sí hay una efervescencia Muy grande Yo creo que De los dos lados En La Roca También debe pasar Esto de Los enojos Con el tema de entradas Sí Son ciudades grandes Que Obviamente Doscientas entradas No alcanza Absolutamente para nada Y eso Y eso va a poner a prueba Además de entrar a La Roca Es una institución Muy grande Claro Bueno Lo que pasa Es que también La capacidad del estadio No sé si permitiría Un aforo Un poco más grande Y ahí va a poner a prueba Todo Tanto como la liga Tanto como La policía De la ciudad La coordinación No sé todavía Cómo va a ser El tema del protocolo El tema de las entradas Pero bueno Nos vamos a Desayunar el sábado Así que Bueno Miguel La verdad que le agradecemos Que haya estado Un rato con nosotros Acá en Cuatro Líneas En CNN Radio Vuelvo Echu Y bueno Si le quiere decir algo A la ciudad A la mitad De la ciudad de Urdina Reina Bueno El agradecido A Cuatro en línea Soy yo Ha sido un gusto Me sentí muy cómodo Y lo que le puedo decir A la lincha De juventud Es que El equipo está bien El plantel está bien Y que vamos a jugar Un gran partido Después El mejor O el que se levante Mejor ese día Tendrá la fortuna De De ser De ser campeón Y Y esperemos Que Que sea una fiesta Del deporte Si Si Esperemos eso Que Que todo Transcurra Con normalidad Porque Esto va a tomar De parámetro Para Y el que le toque Perder A casa Tranquilo Exactamente Y va a tomar Como parámetro Para los partidos Que se vienen Para el campeonato Y para todo lo que Conlleva eso Seguramente Muchos éxitos Miguel Para el día sábado Y esperamos Volverlo a tener pronto En Cuatro Líneas Gracias Igualmente Y a sus órdenes Cuatro Línea Un programa diferente